25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45 By Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall, Place Gaña. Presenta Sin Filtro. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Como siempre, felices, contentos. Y teniente, cámbienme un poco la música, porque la verdad hoy día teníamos ganas de partir con otro tema, pero a último minuto en una conversación, en una reunión que tuvimos en maquillaje, decidimos hacerlo de esta forma. Y para introducirlos en el tema, me gustaría, Eugenio, ¿puedes poner la placa, la portada de Publimetro? Ahí está. Ahí dice, la indirecta de Belén Mora a Cristian de la Fuente sobre sus privilegios. Comillas, clase alta acomodada, clase media o hijo de amante. Esa es parte de las declaraciones que dice Belén Mora, más otros hater y gente que se ha subido evidentemente por el chorro para criticar a Cristian de la Fuente. Bueno, y le suben una foto a Belén Mora, ¿cierto? Días después teniendo a su guagua en una clínica privada, ¿cierto? Atendida con Isapre y toda esa serie de privilegios para algunos o... ¿Tenemos eso también o no? Ah, ahí la están buscando. Y se empieza a desatar esta polémica y toda esta pelea digital a través de los privilegios, los famosos privilegios. Cualquier persona en este país que tenga privilegios prácticamente casi no puede decir nada. Y para esto me gustaría abrir con el panel y me gustaría preguntarle a nuestra Scarlett Johansson de la historia ¿qué es esto de los privilegios? Bueno, la verdad es que hay hartas cosas que explicar y perdona René, pero me voy a ir para atrás de la historia y también voy a entrar en el derecho, dos cosas que generalmente no le gustan. Pero la palabra de los privilegios bien es una prebenda jurídica. Es más, no tiene nada que ver con lo que uno de alguna manera produce en su vida, porque eso es el sufruto del propio trabajo, eso no es un privilegio, ni lo que uno recibe de sus padres, porque nosotros entendemos que el primer núcleo es la familia y los padres desde el amor la entregan a sus hijos muchas cosas. Es más, la vida, si uno tuviese que darla. Los privilegios son prebendas otorgadas solo por el Estado. El Estado es quien otorga privilegios a aquellos que quiere, que no vienen necesariamente de su esfuerzo ni un premio. Muchas veces son prebendas otorgadas para, de alguna manera, positivamente, ya que les gusta tanto, afirmar. Viene de la sociedad estamental. La sociedad estamental tenía la característica de no tener igualdad ante la ley. Por lo tanto, existían los que recibían privilegios desde el Estado y los que no recibían privilegios desde el Estado. Y eso se terminó después de, podríamos decir, de la Revolución Francesa, final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, en la que se estableció la igualdad ante la ley. Y por lo tanto, hoy día hay un error en usar la palabra privilegio. El único privilegio que yo conozco son los chocolates, que me habría encantado de tener para repartir aquí, y los que otorga el Estado. Pero el usufructo del trabajo propio no es un privilegio. Eso es el esfuerzo personal que merece y es justo. Es más, no existe nada más justo que el lucro. Lucrar de su propio esfuerzo es algo que es justo. O sea, aquí hay varias cosas instaladas que son tremendas. Primero, plantear que el lucro es demonio, lo cual es un error, porque no hay nadie que no lucre. Me imagino que todos los que están aquí en el panel cobran por el trabajo que hacen y, por lo tanto, lucran de sus estudios, por decir algo. Lucrar es algo justo y está bien que así sea. Eso no es un privilegio. Tampoco es lo que uno recibe de los padres. Es más, hoy día se ha instalado la idea de que el ser privilegiado porque tienen cosas. Y es más, tener que pedirle perdón a la sociedad. No, esos niños que están avergonzados de lo que han recibido a sus padres, más que tener vergüenza, dirían estar agradecidos a sus padres. Y de ahí en adelante seguir construyendo. Uno recibe de los padres, sigue educación, que es lo mejor que los padres nos pueden dar. Y de ahí en adelante, uno con esas herramientas tiene que batirse en la vida para crear algo propio. Hay veces que no lo crean. O sea, no porque alguien tenga una buena educación necesariamente tiene un seguro, un futuro asegurado. Y no porque alguien no tenga la educación, también tiene la condena asegurada. O sea, esa es una visión errada y el privilegio está mal implantado. Me habría encantado repartir chocolate. Muchas gracias, Magdalena. Póngame la música, por favor, Tano. Póngame, póngame. Ah, tiene con la foto. Ah, ahí está. A ver, póngame la foto de Belén. Ahí está. En la clínica alemana se atiende la señora que recriminó a Arroyam de la Fuente, que ella era del pueblo, dice. Cómo engaña a la gente, los actores e izquierdistas. Y ahí está, Belén Soto. Le mandamos un cariño también por su hijo. Esperemos que haya estado todo bien. Y ahí hay un poquito, ¿cierto? De algo doble discurso, ¿no, René? Yo no lo veo así. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Magdalena, con que el tema del privilegio viene de la sociedad estamental, del antiguo régimen de la Revolución Francesa y, entre otras cosas, por eso ocurrió la Revolución Francesa. Justamente como la protesta de las nuevas capas sociales frente a los privilegios que mantenían ahí la nobleza y el clero, en ese caso puntual. Lo que pasa es que hoy ese discurso sobre el privilegio se ha acentuado en sociedades profundamente desiguales como esta. Está ligado a la desigualdad y al sentimiento profundo, ya lo sabemos en Chile, de injusticia social. Entonces eso es lo que ocurre, porque se ve a la élite, ciertamente, a la élite económica, a la élite política, como privilegiados. Es decir, un poco haciendo el símil, como se veía hace 1780 y tanto, a la nobleza y el clero, la realeza, en fin, en la Francia, previa a la Revolución Francesa, en la Francia de los Borbones. Entonces es el símil que ocurre. Y, de hecho, el economista Tomás Piketty, ampliamente conocido, decía, ayer me parece incluso, que solamente ayer, estamos en una situación global muy similar a la que desencadenó la Revolución Francesa en una entrevista que dio a un medio europeo. Justamente por eso, porque las situaciones de desigualdad que se han acentuado con la pandemia, o sea, los sectores más ricos hoy aumentaron su riqueza post-pandemia y los sectores más pobres, los países más pobres incluso, han descendido en sus ingresos. Y eso provoca tensión, evidentemente, tensión social, lo que hemos vivido en Chile. Estamos viviendo una época marcada por ese asunto, por esa contradicción, finalmente. Y ahí surge esto de que uno puede estar en una ISAPRE, por ejemplo, que es algo perfectamente normal atenderse por salud privada en un país donde la gente goce de un ingreso medio más expandido, digamos, donde no hay estas diferencias sociales tan grandes. Muchas gracias, René Naranjo, que usted todavía sigue en la ISAPRE, ¿eh? Todavía no... No, no, no estoy, no estoy hace mucho tiempo. Este año no he estado en ISAPRE. Ok, bueno, ahora sí arrancamos, señoras y señores. Tano, ¿me puede poner la música, por favor, del programa? Quiero presentar al resto de la pandilla que me acompaña, el señor Francisco Ruego. ¿Cómo está usted, Pancho Ruego? Bien, contento de expresar un nuevo programa en Sin Filtro y tengo que hacerme el espacio cinco segunditos para mandarle un tremendo abrazo a Cristian de la Fuente. Amigo, en la medida que la gente empieza a criticarlo por cómo usted se ve, por lo que usted ha sido, por su persona, en la medida en que se dejan de defender argumentos y se ataca al interlocutor y se cae en el ad hominem, eso quiere decir, amigo, que está avanzando. Así que yo le mando un tremendo abrazo y deje que esos haters de redes sociales hablen porque va en la senda correcta y desde acá toda mi solidaridad con usted porque lo han hecho bolsa estos días y es solamente por pensar distinto. Muchas gracias, Pancho Ruego. Recuerdo que el día jueves va a estar Cristian de la Fuente acá, panelista, amigo del programa. Va a estar este jueves a las 21 horas. Daudo Totoro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí feliz de empezar mi semana de Sin Filtros. Ya. Quería hacer un saludo, pero ¿quiere alguna música especial para el saludo, Daudo? Estamos bien con la música oficial del programa. No, es que no puedo sino referirme a este debate con el que se abre el programa porque aquí lo importante, a mi parecer, no es el hecho de los privilegios o no que haya tenido Cristian de la Fuente. El problema es lo que él dijo, no es lo que es él. El problema es que él dijo que aquí la gente quería todo regalado y que no tenía las pelotas. La gente, lo cito textualmente, para enfrentar la vida y poder surgir. Algunas personas, algunas personas. El problema es que ese discurso meritocrático individual, individualista, no ve o es ciego ante el hecho de que en Chile existen bajísimos salarios, en Chile es uno de los países donde más horas se trabaja y aún así la gente no puede ganar lo suficiente para llegar a fin de mes. Debiese quizá despertarse más temprano para ver cómo van las micros llenas de gente, el metro lleno de gente. Y con esa situación, además, quiero extender un saludo también a los trabajadores y trabajadoras del comercio, del retail, especialmente el Parque Arauco que fueron enguneados en redes sociales el día de ayer por el simple hecho de tomarse un descanso para poder estar en colación un día de feriado. Entonces, ahí hay una visión totalmente cegada, sesgada de la realidad laboral de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile. Porque una cosa, una cosa es ganar un salario propio a través de tu esfuerzo y una muy distinta es vivir en privilegios a costa del trabajo y especialmente del trabajo precarizado. Magdalena, perdón, Pancho, ¿te quieres decirle algo? Solo puntualizar que en nuestro país siempre se destaca por tener de los dos o tres sueldos más altos de Latinoamérica. Sí, y ser de los más caros también. De repente hay que darse... ¿Pero tú crees que el sueldo alcanza? ¿El sueldo mínimo alcanza? No llevo ni dos segundos y cada uno ya está encima. ¿Pero crees que el cálculo? Primera, segunda. ¿Van a ser muchas más, de hecho? ¿Van a ser muchas más? Muchachos, por favor. ¿Entonces tú crees que el salario mínimo está bien? Dauno, dauno, que termine y después... ¿Dejo la pregunta sobre la mesa? Sí, sí, sí. Sexta. ¿Te dejo la pregunta sobre la mesa? Treinta segundos. Sexta. ¿No quieres responder? Ataca ad hominem. Siete. Dale, respóndame. Ocho. ¿Alcanza el salario mínimo en Chile? Respóndame. Diez. ¿Quieres evitar esa pregunta? Dauno, por favor, que hable. No quiere responder. Dauno, que hable, Pancho, por favor. Dale, doce. ¿Respóndame? Ya, Pancho, por favor. Ya. Vamos. Vamos al tema de fondo. Efectivamente, amigo, este país tiene una tasa de indicadores de que el costo de la vía es efectivamente bastante alto y eso también hay que asociarlo a temas súper relevantes como por ejemplo el cobro de impuestos en nuestro país del IVA que es de un 19%. Pese a todo, pese a todo, esos indicadores que algunos indicadores te demuestran que estamos creciendo, que estamos avanzando, que nuestro sueldo efectivamente es el malto de Latinoamérica en comparación con otros países con régiones socialistas como los que le gusta a usted, amigo. No, no, no. La verdad que en América Latina mientas a régimen. No, pero que estás mintiendo. Dauno, dauno. Dos o trece. ¿Es una falacia? Dos o trece, catorce. No mientas. No mientas. Quince. No mientas. Dieciséis. Voy a seguir. Diecisiete. No mientas. Dieciocho. Mientras sigas mintiendo no voy a parar. Diecinueve. Dauno, dauno, por favor. Dale, continúe. Veinte. Adelante, adelante. No, no, se la cedemos a Dauno. Pancho, vamos. Veinte interrupciones. No, no, por favor. Y estamos recién empezando. Y estamos recién empezando. Veinte. Veintiuna. Ya, Pancho, por favor. Cierra su idea, por favor, Pancho. No, yo ya cerré mi idea. Básicamente, acá lo que tenemos que hacer es analizar el país desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica. Me entendés que los indicadores que tiene este país son todos en el plazo intermedio al alza, que claramente cuando hablamos y nos metemos un poquito en el tema de inmigración como es el que vamos a hablar hoy en día, somos un país que es mirado con muy buenos ojos por el resto del continente, que muchos inmigrantes deciden venir a este país precisamente porque las oportunidades laborales, las oportunidades salariales y la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida respecto a lo que le ofrece a su régimen socialista demuestran que Chile es un país que va avanzando. A mí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero en la medida en que el problema sea la superación de la pobreza y no esa frase de la maldita desigualdad que han instalado en el discurso neomarxista, yo creo que vamos en buen camino y eso lo demuestran las tasas de inmigración. Muchas gracias, Pancho Rego. Quiero presentar a mis invitados y voy a arrancar con el tema del día de hoy con el que tenemos que empezar. A mi brazo izquierdo, Catalina Boch, cubana, hace 30 años que vive en Chile, psicóloga, magíster en psicología, docente profesional y activista en migración, interculturalidad y género, vocera de la Ex Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ex candidata a constituyente y está por la prueba. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, pero no es ex coordinadora, soy vocera de la coordinadora. Vocera de la coordinadora, lo corregimos. Más viva que nunca, sí, más viva que nunca. Más viva que nunca, ¿contenta, feliz? Sí, gracias por la invitación. Y a mi brazo derecho, Gabriel Cardoso, abogado venezolano, secretario general del Partido Venezolano, COPEI, legítimo, OTCA, capítulo Chile, lo dije bien eso, asesor migratorio, ¿cierto? Sí. Y aquí aparece su mail, administrador de arroba, gk, maestral, montaceles. Ese encuentro es otro que es el enlace corto. Ok, el capítulo de hoy es sobre uno de los temas más importantes y que más le importan a la ciudadanía. Aparece en todas las encuestas, aparece siempre como en el tercer, segundo o primer lugar según la zona. Es la migración ilegal y cómo ha estado impactando en términos de seguridad, ¿cierto? Y en distintos aspectos a los chilenos. Póngame, por favor, tenemos el presidente Boric, la imagen del día, el presidente Boric en la puerta norte de Chile, en Arica, hablando sobre migración y seguridad. Ahí está. Bueno, ahí viene llegando el presidente, escoltado por una mujer. Ahí viene nuestro presidente de la república llegando, ¿cierto? En su segunda, no, tercera gira. La primera fue Coquimbo, la segunda Magallanes y esta es la tercera, Arica. Y ahí está, tiene pendiente todavía ir a la Araucanía, dijo que el próximo viaje quizás. Y ahí, ahí lo están recibiendo. El presidente dijo que no iba a haber estado de excepción en el norte. Y Pancho Rego, entender un poquito esta visita del presidente en el norte de Chile. Mira, yo la primera declaración que quiero hacer en el programa de hoy es que este es un tema que efectivamente le afecta mucho a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de la macro zona norte. También vemos procesos de inmigración bastante fuertes en Santiago. Yo creo que Chile es un país que se ha construido en gran parte gracias a inmigrantes que han venido a trabajar en nuestro país, que han venido a aportar, que han venido a ser factores productivos. Muchos de ellos, lamentablemente, arrancando de dictaduras socialistas brutales en el continente. Y Chile hoy en día es mirado por el resto de los países como un país muy atractivo para poder ejercer una calidad de vida mucho mejor a la que tienen en sus países. Yo quiero reconocer primeramente el esfuerzo de todas y esa multiculturalidad que tiene este país. Y te lo digo no solamente como un chileno más, sino como un vecino de Santiago Centro que está acostumbrado a vivir la multiculturalidad en el día a día. Hoy en día estamos con mucha inmigración de venezolanos. Hace 10 años teníamos mucha inmigración de peruanos. Y en buena hora sean bienvenidos todas aquellas personas que quieren venir a aportar a este país, a trabajar a este país y que lo hagan por los mecanismos que establece la ley. Y es ahí donde yo más adelante voy a poder plantear mi reparo respecto a la regulación constitucional que tiene el texto, porque siento que le estamos quitando atribuciones al Estado. Pero quiero partir reconociendo el esfuerzo de todos esos migrantes que han llegado a este país, muchos de ellos arrancando de dictaduras brutales. Oiga, Catalina, la pregunta usted, ¿por qué está por el apruebo? Bueno, estoy por el apruebo por las razones que votó el 80% en el plebiscito, porque creo que primero Chile debe superar una constitución que se construyó con sangre y fuego en un contexto de dictadura y que necesitamos ya en el 2022 por fin aprobar una constitución que se construya de forma legítima, democrática y que atienda a las principales dificultades y preocupaciones que dieron origen al estallido social, que recordemos es el hito histórico que ha permitido la transformación constitucional. Ahora, la segunda pregunta, ¿está descontrolada la migración en Chile? La verdad es que en Chile existe aproximadamente, según lo que reporta el INE, alrededor de un millón y medio de personas migrantes. Por lo tanto, si nos guiamos por ese número, que es la cifra oficial que tenemos hasta hoy, no tiene un porcentaje superior al promedio de la migración que tienen los otros países de la OCDE. Generalmente Chile mira a la OCDE como un referente porque es parte de ese conglomerado y en materia de migración no está distinto a eso en relación al porcentaje. Lo que sí sucede es que por distintas consideraciones que me imagino abordaremos acá, existe hoy día una situación de un gran número de migrantes que están en condición de irregularidad, no se dice ilegalidad porque entrar por la frontera no es la comisión de un delito, es una condición de irregularidad migratoria y que por supuesto eso afecta primero a quienes viven en condición de irregularidad migratoria, pero también a las comunidades. Nadie quiere, ni nosotros como organizaciones migrantes y eso quiero dejarlo sumamente en claro, nadie quiere una migración caótica, desordenada, insegura, desinformada, no es lo que nosotros aspiramos. De hecho nosotros llamamos al Estado de Chile a firmar el pacto por las migraciones, el pacto de Marrakech, que bueno finalmente Piñera decidió no firmar y en la reunión que hubo ahora hace poquitito en Estados Unidos, el presidente Boric planteó la disposición junto con otros mandatarios a respetar digamos los planteamientos de este pacto. Quiero contarle a Gabriel, Gabriel usted está por el rechazo, correcto, ¿por qué razón? Por el mismo motivo que acaba de decir Catalina, es decir efectivamente sí, ella dijo cierto o falso que dijiste que hay una constitución de desigualdades y todo esto y que por eso hay que ir a la prueba de este nuevo texto. En mi caso es lo mismo, yo estoy viendo hoy en día en mi país, en Venezuela, estoy viendo efectivamente que hay una constitución de desigualdades creada también bajo la figura de la dictadura para ponerse a una democracia que había, la crea el presidente Chávez y crea unos mecanismos constitucionales justamente muy parecidos a los que tenemos y que el día de mañana van a hacer que yo esté sentado allá y ella esté sentado aquí, yo diciendo justamente yo estoy hoy en día por el apruebo en esa constitución, en ese escenario justamente porque tengo que echar para atrás todas las desigualdades que el régimen de izquierda ha sembrado en Venezuela. Y en ese sentido yo estoy aquí hoy justamente por el rechazo a este modelo que es muy parecido, si no es muy igual, pero que sobre todo deja de lado al migrante. Si bien resguarda el principio de asilo, si bien resguarda el principio de no devolución, deja de lado al migrante como existencia. Nos concentramos en otras minorías, pero la minoría de los migrantes justamente está dentro de todo este texto normativo nombrado cero veces. Tú buscas la palabra migrante en este texto constitucional y no lo dices una vez. Entonces yo como migrante que estoy en favor de la migración, que estoy en favor efectivamente de que la migración sea ordenada, de que no haya ninguna división entre poderes, de que no haya ninguna división entre los migrantes y que todos podamos hacerlo ordenadamente, justamente que no entremos en una fase de esta lucha entre migrantes para poder ver, oye, la molestia que me genera a mí el que entró por pasos no habilitados. Ese migrante irregular a quien quiero y admiro y que en muchos momentos ha entrado por algunas circunstancias no previstas por él, que no quería hacerlo, pero que está en la obligación hoy en día de ponerse un límite desde el Estado, porque es que hace una diferencia, una mella, la migración trae un roce significativo entre la sociedad que la recibe los migrantes entre sí. Entonces, el migrante que ha hecho las cosas bien, el migrante que está haciendo las cosas de manera, lo que le interesa es no que lo vean como una élite, el migrante, que lo vean como un ciudadano humano, con derecho a educación, con derecho a trabajo, con derecho a salud, con derecho a todo este tipo de cosas, pero no por el hecho de que yo sea migrante me tienen que dar una preventa, porque yo lo que he hecho, lo he hecho sudado. Y ahí, para terminar la idea, quiero abordar un poco el tema de los privilegios y justamente decir, efectivamente, uno de los privilegios más grandes que hay en Latinoamérica es el privilegio de Maduro y toda su gente, que como ideología de izquierda ha sembrado una dictadura nefasta y el problema real de la migración, en la migración más poderosa de Venezuela, de Chile, perdón, que es el 30% de ese porcentaje migrante, se acaba si sacamos a Maduro de Venezuela. ¿Puedo comentar? René, solo muy corto, que se debatió en la convención el derecho a migrar y que no fue aprobado, finalmente no quedó en el borrador, pero el tema estuvo ahí en el debate. Y quiero, bueno, estábamos con las imágenes del presidente Boric, un apunte sobre eso, por qué va el presidente a la frontera norte, en este caso a Arica, a regiones de Arica y Tarapacá, porque hay inquietud por la presencia de los carteles importantes de narcotráfico de América Latina, ¿no es cierto?, que están presentes en Chile, según dijo el subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, el tren de Aragua y en Farmá, digamos, ¿no es cierto? Hay tres bandas criminales ya que están en Italia en Chile. Claro, claro, por supuesto, por eso va el presidente a dar esa señal allá. Y ahí empieza el problema que yo creo que es más complejo sobre la migración, que es la asociación con la delincuencia, ¿no es cierto?, que se ha hecho profusamente, lo han hecho candidatos, candidatas, medios de comunicación, ¿no es cierto?, y ahí es donde se entrampa y se empaña esta discusión, ¿no es cierto?, y si yo quiero citar un dato de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, de septiembre de 2020, septiembre de 2020, respecto a quienes cometen delitos en Chile, ¿cuántos delitos cometen las personas extranjeras en nuestro país como imputados?, 2,36%, 2,36% de extranjeros, o sea, chilenos 97% y tanto, y de los condenados, ¿cuántos son extranjeros?, 2,57%. Claro, ese es el 2020, estamos en el 2022 y los índices han subido y la criminalidad y el poder de armamento también ha cambiado. Efectivamente, y perdóname, que no hubo un aumento, porque en el 2019 nosotros pedimos por ley de transparencia a la PDI este mismo índice, y el índice era de 1.9. 2019 a 2020 ha aumentado casi un punto, es nada, en comparación a cómo ha aumentado la migración en Chile. Yo quería comentar algo, mira, Gabriel y todas las personas tienen el justo derecho, porque la democracia sí lo garantiza a fundar sus opiniones en base a sus criterios que considera pertinentes. Pero yo llamo a toda mi comunidad migrante a tratar de entender el proceso constituyente en el marco de lo que es la historia de Chile. Yo entiendo las predicciones en relación a lo que puede ser Venezuela, pero uno no puede decidir lo que va a pasar en Chile en términos constitucionales a partir de lo que ha ocurrido en Venezuela, porque cada país tiene su historia, tiene sus condicionantes. Y este proceso tiene que ver con la historia de Chile y particularmente con la necesidad de zafar de una historia de dictadura que hasta el día de hoy genera una profunda división y daño dentro de esta sociedad. Y es muy complejo pensar en el escenario de que luego de un estallido social lleguemos a un acuerdo como fue un cambio constitucional y se haya realizado un proceso tan importante para finalmente a llamar a rechazar. Y lo otro muy importante que hay que decir en relación a la migración, el derecho a migrar y el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes no se aprobó en el pleno de la convención apenas por algunos poquitos votos. Pero adivine qué sector es el que votó siempre en contra la derecha. Así que me parece muy curioso que ahora se salga a argumentar que la constitución hay que rechazarla porque no habla del derecho a migrar cuando el propio sector que ellos representan es el que torpedió todo el tiempo ese reconocimiento. Magdalena, Pancho, ¿estás segura de lo que estás hablando? Estoy absolutamente segura de lo que estás hablando. ¿Qué pasa si yo leo un artículo que dice lo contrario? Mira, yo estuve afuera de la convención constitucional en una vigilia permanente. 103 votos. Yo soy asesor. Sí, tú eres asesor. ¿Tenés un artículo para que lo veamos? Perdón, estoy diciendo, el derecho... A ver, muchachos, 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 a ver, estoy hablando del derecho... Puntualización. Catalina, Catalina, René. Yo creo que es bueno que debatamos en torno a la... Sí, pero... Y veamos si la interpretación que yo le doy, de repente tú también la puedes compartir. ¿Ya? Entonces, el artículo 247 del borrador que no está armonizado con hoy día, porque hoy día vamos a tener que revolver a tomar todos los artículos, establece el derecho a la libertad ambulatoria, dentro de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a trasladarse, a recibir y permanecer en cualquier lugar del territorio, así como a entrar y salir de este. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Pancho, eso se llama libertad ambulatoria. Y yo te estoy diciendo... Y está el derecho a salir y estar. Nosotros teníamos como propuesta el derecho a migrar, que se votó en tres ocasiones. Y en tres ocasiones, tanto el derecho a migrar como los derechos humanos de las personas que migran. Mira qué importante. La derecha en pleno lo votó en contra. No, eso no está reconocido. ¿Cómo que no? No, era del artículo 91 al 95. A ver, léalo, por favor. No, lo siento en el arno, pero estoy equivocado. Catalina, ¿qué lo leas? Catalina, yo te he dicho. ¿A usted lo tiene también, Gabriel? Número 139. Es el artículo 9, le insisto, previo a armonización, derecho al asilo. Al asilo, pero no es a migrar. Oye, de verdad, yo creo que tú estabas muy estresado en la asesoría, porque te estoy hablando del derecho a migrar. Y tú me estás hablando del derecho al asilo. No, no, se ha olvidado. A ver, a ver, muchachos, muchachos. Escuchemos el invitado, escuchemos a don Gabriel. No, lo que pasa aquí. Don Gabriel, por favor. ¿Quieres hablar de la importante amiga? A ver. La referencia a los tratados internacionales. No, no, no. Fíjate. A ver, Catalina, Catalina. A ver, Catalina. Pancho, Pancho, Pancho. Escuchemos a Gabriel. Yo estoy de acuerdo en lo siguiente. El migrante, ¿verdad? Vamos a ponerlo en otra dinámica. El contexto migratorio, el fenómeno migratorio como tal, es grande, es masivo y ha traído a Chile una gran cantidad de personas. De esa gran cantidad de personas, ¿cierto? El asilo es el número más pequeño, más reducido. ¿Ok? Entonces, es ahí donde va mi análisis. Yo entiendo que se puede entender y podemos confluir en que la migración sea un derecho humano. Pero no es en sí mismo un tema fundamental para dividir el problema. El problema es que ese derecho humano, aun cuando se haya, por los motivos que dices tú y te lo concedo, supongo tú que me opongo a lo que dice Pancho y te digo, está bien, la derecha lo rechazó. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En lo que en la práctica está sucediendo es que el borrador excluye por completo la posibilidad de emigrar como derecho humano en su forma práctica o garantiza a todos los ciudadanos salud, educación y todo lo demás. Lo garantiza, ¿cierto? Sí, Gabriel, pero tú dijiste que ibas a votar rechazo porque no salíamos mencionados ni apareciéndose. No, ya te estoy explicando. Catalina, deja que hable, Gabriel, por favor. Te estoy explicando. Sí, es que creo que estoy de acuerdo contigo mismo. Te estoy explicando. Lo principal es lo siguiente. El motivo para votar rechazo son muchos y uno de esos motivos es que justamente no podemos tener a una constitución que dé poder a las minorías para soportar, digamos, todo el peso político de un Estado. Bueno, ahí hay otra discusión. Ok, ahí hay otra discusión y ahí vamos con el término migrante. ¿Cómo es posible que lo único que esté desde el punto de vista migrante sea el asilo y ya está? No es así. Yo le puedo decir, Gonzalo, cuáles son todas las cosas que refieran a migración en la nueva constitución. A ver. Encantada. Primero, el reconocimiento de Chile como un Estado intercultural. Eso para nosotros es fundamental porque reconoce nuestra diversidad cultural. ¿Y plurinacional? Plurinacional, pero en lo intercultural evidentemente a nosotros nos reconoce en nuestra diversidad diversidad y aportes y además el Estado garantiza la promoción y el diálogo intercultural. Eso por una parte. Lo otro, lo que tiene que ver con nacionalidad yusolis y yusangulis. Ustedes sabían que en Chile, en la constitución actual, no está garantizado que los niños y niñas que nazcan en territorio chileno tengan la nacionalidad chilena. Esa aberración existe. Eso no es cierto. Eso es cierto. Hay un decreto que la presidenta Bachelet hizo en el 2003 para subsanar, pero es un decreto. En la constitución no está reconocido. En el borrador de la nueva constitución se establece que todo niño o niña que nazca en Chile tendrá la nacionalidad chilena. Algo que para cualquiera de nosotros sería obvio. Así como que los hijos e hijas de chilenos en el exterior también podrán tener esa nacionalidad. Además de eso, se establece algo que ya está, que es el derecho a ejercer el voto para quienes como migrantes residamos en Chile por más de cinco años. Eso también es muy relevante porque nos permite participar activamente de la vida del país. Lo que tiene que ver con el asilo, el derecho al asilo y el principio de no devolución. Quiere decir que las personas que solicitan asilo, hasta tanto eso no sea resuelto, no sean devueltos a sus países de origen donde están viviendo situaciones de amenaza a su vida. También, por supuesto, que los derechos sociales fundamentales como salud, educación y con estos cierros no estén anclados a ser chilenos o chilenas, sino a la condición de personas. Magdalena Mervila, ¿puede responder por favor? Lo primero que hay que entender es que para el tema de la migración, las personas en la historia siempre han migrado y las personas migran de una situación económica peor buscando una mejor situación. O sea, está claro, hay algunos que tienen que arrancar de situaciones y llegan donde llegan, pero la gran mayoría de la migración normal es buscar una mejor situación. Nadie migra para estar peor, digámoslo así. Y eso ha sido siempre históricamente. Y eso demuestra una cosa bien importante. Chile, y está bien lo que tú planteaste respecto de comparación de la OXE, que es fantástico que podamos compararnos con los países de la OXE donde la gente quiere ir. No sé, pensemos en Europa, que efectivamente los migrantes, tanto del Medio Oriente como de África, llegan a Europa. Bueno, hoy día de Ucrania, por razones de guerra, pero estoy hablando de la migración normal, no de la migración forzada por situaciones puntuales. Entonces, ciertamente eso demuestra, y es un hecho que demuestra que Chile no era el peor país de Latinoamérica ni el más desigual. Es más, hay gente que desde Venezuela decidieron, donde una constitución les garantiza la vivienda digna, venirse a Chile y tener carpa. ¿Pero por qué tienen una carpa aquí si tienen la vivienda digna en su país? Porque la vivienda digna puesta en la constitución no significa nada, a menos que la economía esté bien y eso se pueda pagar. Y es más, eso lo dice el borrador en la medida de lo posible. ¿Se garantiza la vivienda digna en la constitución de Venezuela? No, nada más la vivienda digna, la seguridad alimentaria, se garantiza el refugio, se garantiza el asilo. Y, en un segundo, fíjate tú que para retomar la idea que estaba diciendo Catalina, que además esto no es nada personal y te vas a gozar. No, tranquilo, no, para mí tampoco. Muchas veces nos hemos encontrado y en ese sentido, pero yo lo que sí quiero apuntalar, efectivamente, desde el punto de vista real, la constitución actual sí prevé que son con el yusanguinis y prevé el yusoli, ¿ok? Ojo, como dices tú muy bien, de Bachelet para acá, pero hay un procedimiento creado en la página de trámites digitales, justamente hecho para el reconocimiento, y yo he reconocido, he tenido procedimientos jurídicos en donde nos han reconocido los tribunales, la nacionalidad, más de una vez, y hemos pedido la reconsideración de nacionalidad, inclusive, Fonasa lo aclaró y dijo, ¿sabes qué? Si ustedes muestran... Pero no tiene el rango constitucional, Gabriel. Ya vas, escúchame, es que ese no es el problema. No, ¿cómo no? Es que discúlpame, tener rango constitucional, en el borrador de la constitución actual, la ley del refugio tiene, el refugio del asilo tiene rango constitucional, ¿cierto? ¿En el borrador sí? Sí, sí la tiene. Chile tiene la ley 20.430, desde hace mucho tiempo, no tiene rango constitucional, es ley, no la cumplen, ¿qué me garantizan que me van a cumplir el borrador? Pero esa es otra discusión, es cómo hacemos que la constitución se aplique. No, es la misma, es refugio y asilo. Entonces, no hagamos constitución, ya que no sirve para nada. Oye, Magdalena, 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 Magdalena. Un abogado y un historiador. Es una cosa esencial, las constituciones de un montón de países con los que nos queremos comparar no tienen ningún derecho social puesto en la constitución, y sin embargo son los países que más cumplen con los derechos sociales, mucho más que la de Venezuela que los tiene todos. Si uno piensa en Alemania, no hay ni uno puesto en la constitución. Por lo tanto, no tiene que ver con que esté o no en la constitución, tiene que ver con, en el fondo, un modelo jurídico que efectivamente se cumple. Si es relevante que en el momento de la constitución se consagre la supremacía constitucional y el respeto y rectifico al sistema internacional de los derechos humanos. Y ese principio es un principio que en Chile se discutió durante mucho tiempo de cuál iba a ser el rango constitucional de los tratados, sobre todo que versan en materia de derechos humanos. Por eso yo quería reafirmar mi punto de que Chile es parte de un sistema internacional, donde el respeto a los tratados que hemos ratificado y que se cuesten vigentes en este país, adquieren, en la medida en que se han tratado sobre derechos humanos, el rango constitucional. Y ese era mi punto al señalarte de que acá lo que nosotros hemos reconocido son tratados internacionales, y para mí ese principio es un principio básico en derecho constitucional, y yo al menos siempre lo voy a defender. Muy bien, yo quiero decir algo sobre eso. Tom, Tom, Tom. Sí, no, es que me parece importante, o sea, porque hay que partir de la base de preguntarse por qué aumenta y por qué se producen los fenómenos migratorios en América Latina, porque evidentemente el alza de la migración tiene directa relación, sí, con la crisis migratoria que existe en Venezuela, pero también con la crisis sanitaria a nivel mundial y la crisis económica que golpea a la gran mayoría de los pueblos y los sectores más precarizados y los trabajadores. Por algo la pobreza extrema aumenta casi a 80 millones de habitantes en América Latina, la pobreza a más de 200 millones producto de la pandemia, y no solo de la pandemia como efecto natural, sino que por decisiones políticas, económicas, de todos los gobiernos de la región, tanto los de Venezuela, como los de Argentina, como los de Chile, de descargar los costos de esta crisis sobre los hombros de los sectores más precarizados. Por eso se profundiza la migración, tampoco podemos negar que además existe hasta ahora un bloqueo bastante criminal en lo que ocurre en Venezuela, y hay que partir de la base de dejar claro que Maduro no es socialista, no tiene nada que ver, aunque se quiera vestir de eso, evidentemente. Ahora, ese fenómeno es un fenómeno natural, quiero decir, todos coincidimos que históricamente se ha producido fenómeno migratorio y es claro que no se puede resolver ni abordar con medidas de fuerza, con medidas represivas, con medidas de criminalización. Y Magdalena, quienes vienen de Venezuela a Chile no vienen porque quieren y deciden venirse a vivir en una carpa. Eso me parece una frivolidad absoluta. Claro que no. Totalmente frívolo. O sea, ellos terminan viviendo en carpas acá en Chile porque todo lo que está escrito, ya sea en la constitución o en el articulado de leyes, finalmente queda como papel mojado y no se cumple. Y la población migrante, es la población que no solamente es criminalizada por la opinión pública y por los medios, sino que además por su situación irregular, son los sectores más, no solo pobrecitos en general, sino que también son los sectores que sufren más todavía los contratos de negro, que eso permite que haya abuso laboral, sobreexplotación laboral, y eso es lo que hoy, este modelo, y este sistema no protege. Porque una cosa, una interrupción. Y esto, porque este sistema, este modelo, no protege a ni los trabajadores ni los migrantes. Ok, ¿quién le quiere responder a Dauno? Yo creo que el tema que plantea la Magda, es un tema súper relevante, al menos a nivel de debate constitucional, de cuál es la estructura jurídica que tú le otorgas al soporte político para poder hacer efectivo el conjunto de derechos sociales. Yo soy de la misma tesis que tú, aunque te parezca raro, de que los derechos, cuando son los catálogos de garantía de derechos fundamentales, y por eso me gusta mucho la constitución actual de don Ricardo Lagos Escobar, que establece que todas las personas gozan de los siguientes derechos, donde no se hacen distinciones en la calidad de inmigrante o inmigrante, si soy viejito o no soy viejito. Entonces, un papel puede aguantar mucho, ese es el tema de fondo. Y acá, nosotros cuando revisamos experiencias comparadas y vemos las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y analizamos Ecuador, analizamos Bolivia, analizamos Venezuela, un punto central para nosotros es esto de estar jugando con las esperanzas de la gente respecto a la consolidación de un catálogo de derechos de garantía fundamental es que en la práctica no lo vaya a poder cumplir. ¿Por qué? Porque la diferencia principal entre los derechos de primera y segunda generación es precisamente el rol que cumple el Estado como garante de los mismos en el otorgamiento de estas prestaciones. Por ejemplo, educación, salud, vivienda, pensiones. En los derechos de primera generación yo digo al señor Estado, señor Estado lejitos conmigo, libertad de expresión, emprendimiento. No, no estamos hablando del tema a fondo. Según la intervención, René. Y en materia de derechos sociales lo que estamos diciendo, señor Estado, ayúdenme un poco con los derechos sociales porque necesito que me dé un poquito de la vuelta de mano. En la medida en que ese catálogo establezca una cantidad de sueños y garantías que en la práctica no se puedan cumplir, lo que pasa es que caes en el realismo mágico constitucional donde un texto te puede aguantar mucho como sucede en Venezuela donde hay derechos al salario digno, la vivienda digna. No sé, amigos, la Constitución de Brasil te regula hasta la hora extra. O sea, son cuestiones demasiado de detalle en una Constitución. Entonces, acá lo importante es ver si el aparato jurídico en su conjunto, el sistema político, la sala de máquinas, como dice Cargarela, tiene la capacidad de darle efectividad a estos derechos consagrados que yo veo que en la práctica acá, más allá de que sean bonitas palabras, no tienen ninguna posibilidad. Oye, hoy terminó el trabajo de la convención, saludamos por supuesto a las y los convencionales que estuvieron allí. Muchas banderas. Un abrazo, muchos aplausos, un trabajo, por supuesto, valioso, que va a ser cuyo texto va a ser plebiscitado el 4 de septiembre. Y ahí hay un artículo que, como tanto otro, que ha generado mucho debate, pero yo quiero rescatar para este contexto de la inmigración. Aquí es el que dice que el Estado de Chile prioriza sus relaciones con América Latina, ¿no es cierto? Y en relaciones internacionales, en fin, que se ha generado un cierto debate. Y yo creo que en este aspecto tiene todo el sentido, porque no es posible pensar que el tema de la inmigración, que es un tema muy, además, muy acuciante hoy, basta ver lo que ha pasado en Marruecos, en la frontera con España, en Melilla, en la Bahía de Melilla, donde hubo una masacre impresionante. No, ayer el camión en Texas. Bueno, claro, claro, claro. O sea, en términos de cambio climático, en algún momento, quizás todas y todos vamos a ser migrantes. O sea, esto es un tema acuciante. Y eso no se puede solucionar solo con una visión particular chilena. Nosotros tenemos que hablar con todos nuestros países hermanos, vecinos del continente, y pensar, de esa manera, cómo enfrentamos este tema de la migración. porque, claro, ha estado el tema de Venezuela, pero mañana puede ser otro, ¿no es cierto? Y puede ser el mismo Chile, ¿no es cierto? Hemos visto la migración interna que hay en Chile. ¿Cuánta gente ha salido de Santiago al sur a vivir al sur? Entonces, estamos en un momento en que la migración es un tema real. Tengo una encuesta para ver acá, René. Perdón que me interrumpa. Veamos alguna encuesta aquí. Tenemos percepción... ¡Comba! Este es el cómputo de Pepe Out. A ver. ¿Y eso qué es? Percepción de principales problemas del país, ¿cierto? Y acá, acá dice delincuencia, inflación, precios, migración, inmigración. Migración número cuarto y si nos vamos al norte aparece el tercero con 24% de preocupación. Es el tema de la inmigración, ¿cierto? Que está aparentemente y por lo que uno va viendo en las noticias, ¿cierto? Y el pulso que da es que está absolutamente descontrolado y que gran parte de los migrantes que están llegando no son los migrantes que a veces uno quiere, ¿o no? Abogado, por favor. Claro que está descontrolado en ese sentido porque no se ha podido hacer nada y lamentablemente ni vamos a estar claros ni en el gobierno no saliente ni en este gobierno que está se ha podido abordar con plenitud todo este problema de la migración desbordada, la migración irregular. Pero más allá de eso, lo que me preocupa realmente es que y lo discutí muchas veces cuando estábamos hablando sobre el tema de la ley y de los cambios en la nueva ley es que justamente no hacemos nada nada más con ver el tema. Es el cuarto problema a los efectos de la población chilena. Es el cuarto problema que les preocupa y que está allí, ¿cierto? Y a los efectos de la población migrante el reú digamos cambiar la constitución es el problema número 25.000 de la lista. Entonces tenemos una tenemos una tenemos realmente una disparidad por completo en el foco donde tenemos que ver ¿qué está abordando el borrador de la constitución para atender esto y atender a su vez el problema del migrante con relación a los trámites con relación a la fluidez? Ese es el problema principal es dotar es ver cómo vamos a poder aportar para que esta migración irregular no se siga generando poder aportar a la solución práctica real de la vida del migrante en el día de hoy. Hay un artículo hay un artículo de las últimas noticias de unos días atrás Eugenio lo tiene o no lo puedes poner me gustaría que que discutiéramos algunos puntos de este artículo que lo publica las últimas noticias le damos el agradecimiento al equipo periodístico de las últimas noticias fin a las expulsiones inmediatas ¿cierto? Dice estudio detecta falencias sobre migración en primer borrador de la constitución ¿cierto? y tiene que ver y tiene que y tiene que ver muchas veces Pancho Rego y protetizos sobre la migración responsable ¿y qué pasa por ejemplo si un migrante comete un delito y dice que en realidad no se puede ir a su país porque es perseguido en su país ¿hay cierto vacío en la migración en el borrador en el texto actual? A ver lo primero es que nosotros intentamos desde la bancada de Vamos por Chile establecer una indicación a nivel constitucional de poder expulsar de forma inmediata a todo inmigrante que comita algún tipo de delito esta indicación si no me equivoco la presentó el convencional Martín Arrao yo 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 sé que este tema es muy candente sobre todo en la zona norte nosotros como país hemos tenido hemos tenido que incluso recurrir a la figura del estado de excepción constitucional de emergencia a fin de que nuestras fuerzas armadas puedan colaborar en lo que es el resguardo del ingreso por las fronteras yo creo que acá no podemos tapar el sol con un dedo nosotros tenemos un fenómeno migratorio descontrolado nuestras fronteras no dan abasto Colchán es un ejemplo palpable de aquello nosotros tenemos problemas de que hoy en día los servicios básicos de las ciudades del norte nos están dando resultados para poder acoger esta demanda y hay un artículo en particular que es el número 140 que es precisamente el principio de la no devolución que yo creo que es a donde va así es donde va ese explíquen un poquito ese artículo yo me gustaría leerlo para que la gente saque sus propias conclusiones que se llama el principio de la no devolución ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a la frontera del estado donde su vida o libertad puedan verse amenazados corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos y lo que se ha discutido en torno a este artículo es si el estado pierde o no pierde atribuciones al momento de poder expulsar a personas que soliciten asilo aduciendo que vienen por ejemplo de Venezuela si para allá vamos donde se están vulnerando derechos humanos entonces la pregunta de fondo es acá el estado pierde o no pierde atribuciones y si yo eso al mismo tiempo lo ligo con el hecho de que hemos eliminado el estado de excepción constitucional de emergencia que hemos utilizado en este país sobre todo en la macrozona norte y ese es el tema de fondo veo yo o sea si un migrante comete un delito en Chile ¿se le puede expulsar por la nueva constitución o no? en la medida que esté solicitando asilo vamos a tener que pasar por un proceso de revisión o sea el migrante comete un delito cierto fragante detenido y él dice que va a pedir un asilo no lo podemos expulsar nosotros creíamos que eso quedaba de forma textual en la constitución y nos votaron en contra esa indicación yo les puedo explicar yo les puedo explicar un poquito primero decirle al señor Bellolio que ojalá hubiera tenido la misma energía que tiene hoy para hacer observaciones sobre la política migratoria y la nueva constitución en su observatorio o pseudo observatorio para haber hecho una buena gestión de la política migratoria en este país porque ha dejado la peor crisis institucional en materia migratoria reconocida hasta por las personas en el gobierno de Piñera que entre otras cosas esta crisis también se la debemos a que el señor Piñera fue a decirle al pueblo venezolano que viniera que lo íbamos a esperar con los brazos abiertos que le íbamos a dar la visa de responsabilidad democrática cosa que todo el mundo sabe que la famosa visa de responsabilidad democrática se le dio un porcentaje extraordinariamente bajo en relación a quienes lo pidieron igual que las solicitudes de refugio incluso de venezolanos y venezolanas que dicen estar viviendo persecución política en su país el gobierno de Piñera no le dio ninguna posibilidad ni siquiera de solicitar refugio así que si perdón si hay alguien que no tiene moral de verdad para hablar de cómo hay que hacer las cosas en materia de migración es el señor Bello es que necesito aclarar este punto eso eso que está diciendo la prensa es absolutamente falaz primero no se aprobó en la convención constitucional el artículo que frenaba las expulsiones colectivas eso no se aprobó eso no existe es absolutamente plausible que se sigan realizando las expulsiones de las personas que cometen delitos ahora lo que se aprobó en la convención constitucional es el principio de no devolución que quiere decir que una persona que llega a Chile como solicitante de refugio hasta tanto no se defina si va a recibir esa calificación sea expulsado del territorio nacional a ver don Gabriel me gustaría escucharlo fíjate hay varios puntos en concreto primero el primer punto que no puedo dejar pasar de lado es que efectivamente independientemente de lo que la figura que representa Álvaro Velorio no hubo aún cuando estemos en desacuerdo con alguna de las cosas que se hicieron en el departamento de transferencia de inmigración en el gobierno anterior hay un sistema mucho más tecnológico para poder aportar para poder aportar y para poder llegar que borró todos los datos del 93 al 2021 eso es otro tema yo estoy hablando que no me tenía cuando yo llegué aquí para llevar a mi mamá a que me le dieran la prórroga de turismo tuve que meterla con su silla rueda y pasar dos horas en fila eso no lo tengo que hacer hoy no pero no te contestas si ahora tu mamá quisiera pedir visa no le contestaría no tiene que ir en silla rueda porque nadie la va a atender yo hago trámites todos los santos días si puedo revisar mi base de datos la tengo aquí te la muestra tengo un cuadro de 700 migrante de alerta y hago trámites todos los días perdón aquí hubo cientos cientos de miles de personas venezolanas ajá pero perdón René ahí viene otro tema el tema de la invitación de Piñero no da lo mismo porque Piñera no me dijo a mí que yo me viniera para acá porque me iba a abrir las puertas Piñera se lo pudo haber dicho a la población migrante pero tú sabes que sí creo yo que es más delicado hoy aún que efectivamente el motivo por el cual aquí no se quiso ser explícito en la constitución con el tema migratorio es porque de plano ya ha venido una baja de la popularidad en el gobierno y cuando tienes una tabla que tiene un problema ¿qué tiene que ver? perdón ahí es ahí donde voy cuando tienes una tabla que tiene un problema de que es el cuarto programa visto por los migrantes visto por los chilenos efectivamente es mejor no tocar ¿y a la derecha le contaba la popularidad de Piñera? yo no me estoy no yo me estoy yo lo que me estoy metiendo políticamente es una interpretación la suya Gabriel René ¿usted qué quiere decir? no 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 que esa una empezó diciendo que era mi opinión personal esa es una interpretación pero ok es su opinión pero aquí hay hechos concretos perdón aquí hay hechos concretos la visa de responsabilidad democrática René no es cierto que disminuyó no no si no quiero hablar de eso es verdad que disminuyó el flujo es verdad que disminuyó el flujo y fue una herramienta si la quieres ver engañosa o no pero es verdad que hay muchos hasta aquí lo puedes ver lo tengo ayer unas visas que me estamparon todavía me siguen estampando visas de casos atípicos con menores de edad René yo en mi trabajo periodista he conversado con personas venezolanas ¿no es cierto? hombres y mujeres venezolanas que no tenían forma de renovar su carnet que estuvieron obligados durante el gobierno de Piñera a quedar en la irregularidad aunque eran personas que querían trabajar y querían hacer un aporte un aporte quieren hacer su vida si no quieren estar metidos en líos con mafias preguntan cuántos han aumentado los devoluciones no, no, pero pero entiéndeme cuántas personas son esas miles cientos de miles 500 mil 500 mil trámites atrasados dejó el gobierno de Piñera ¿y eso qué significa? ¿qué significa? que esas personas que querían trabajar no pudieron hacerlo legalmente por lo tanto tuvieron que pasar al negro al mercado negro del trabajo exponiéndose a explotación a bajos salarios a no aportar a no aportar ningún impuesto a no aportar ningún impuesto al Estado de Chile y a quedar a merced de una serie de situaciones indeseadas o sea ahí hay responsabilidad concreta un segundito hay una publicación del candidato virtual Franco Parisi hace dos días atrás no, es que este es una maravilla Parisi el único candidato virtual este es el freak show vean la idea la idea que se le ocurrió a Parisi y la quiero que la comentemos acá miren yo propongo que le cerremos el Swift a no más plata para Venezuela ¿sacau? los matáis ahí los matáis los matáis el negocio Maduro oye yo había sido presidente llamo al presidente de la comisión de mercado financiero y al súper de banco y le digo oye venga borre el Swift de cualquier banco venezolano bórrelo 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 no es que no lo dé a hacer a ver te pusiste pesado oye te pusiste pesado con Maduro con esa movida le jodiste todo el negocio pero pero si ya quedó claro remesa remesa pero si este caballero vive de remesa yo creo que esto lo hemos escuchado quizás en varias partes don Gabriel se lo quería preguntar a usted el negocio de las remesas cierto del presidente de Venezuela y la eliminación del código Swift el código Swift tiene que ver con digamos la transacción bancaria con países para mandar las platas hacia el extranjero ¿hay un negocio de remesas con venezolanos destruidos por todo el mundo mandando plata a Venezuela? pero es que dime tú cómo mantienes a la familia si ya está dolarizada la cuestión es decir allá el tema es que está dolarizada la economía efectivamente pero no son imperialistas tiene una hegemonía son del imperio están arrodillados al dólar pero no son imperialistas bueno aquí entonces efectivamente desde ese punto de vista cómo voy a mantener le acabo de mandar a mi hija 240 perdón 40 mil pesos que son 246 mil 246 dólares bolívares porque ya ni la conversión se entiende pero entonces efectivamente claro que hay un negocio claro que hay un abuso y efectivamente hay un interés del gobierno y así se mantiene y ahora con la subida de los precios del dólar y del petróleo estamos explotando pero no me permite nada más cerrar cerrar la idea de lo que se refiere con el tema del asilo la no devolución y lo mal usado que está por muchos migrantes esta figura porque no es verdad y te lo voy a explicar así si yo vengo persiguiendo y me viene persiguiendo Maduro y yo soy aquí te estoy hablando como secretario general del partido de la democracia cristiana venezolana yo sé lo que esto implica y hablar yo así y ese es lo que tengo el tren de Aragua aquí lo tengo metido yo lo sé yo se lo tengo claro y tengo una familia que defender y yo estoy muy claro y convencido de que esto tiene una importancia pero eso es una cosa y otra cosa es como el hermano de una amiga mía que lo tuvieron preso y ella la violaron para entrar a la cárcel eso es una realidad y otra cosa es que la figura del asilo sea ¿por qué? porque lo he visto en las cartas no me actualizan mi pasaporte no tengo el derecho a la identidad o peor aún tengo hijos con cinco padres quiero entrar y no encuentro hacer los pasaportes y eso no es una figura de asilo bueno bueno da uno dos cositas tengo siete minutos da uno sí voy a tratar de ser lo más conciso posible primero evidentemente el invitado aquí me da un punto porque Maduro precisamente está arrodillado frente al imperialismo eso quiere decir que no es socialista porque existe un discurso en el mainstream que es socialismo pero no es socialismo ¿estás defendiendo a Maduro? no, no, no al contrario lo estoy demostrando que no es de nuestro sector se está desligando de un persismo yo no tengo nada que ver con el chavismo ni con Maduro es un cerdo neoliberal no, pero evidentemente sigue arrodillado frente al imperialismo como bien decía el invitado es una pandemia que lleva 20 años lo segundo que me parece muy importante es poner una reflexión sobre la mesa respecto al punto anterior porque es extraño que siempre cuando se habla de este discurso securitario y de expulsión y de estado de excepción ¿a quién afecta? al migrante pobre esas medidas securitarias siempre es contra el migrante pobre porque es extraño pero se habla de expulsar a venezolanos se habla de expulsar a haitianos pero nadie habla y bueno Pancho Ruego que además estaba preocupado por los servicios básicos de las ciudades del norte nadie habla de que por ejemplo la empresa Metrogas es los propietarios de esa empresa son una multinacional española y un migrante italiano como Angelini entonces ¿por qué no hablamos de esa de esa gente que se ha apropiado de los recursos básicos del país o de los servicios por ejemplo y creo que ese es un tema a discutir precisamente que el 90% de el agua potable pertenece a empresas españolas que impulsa criterios que impulsa criterios de la convención nacionalización de las empresas de la gran minería nacionalización de la empresa sanitaria 90 segundos y amigo la verdad es que usted tiene que entender que estamos en el Chile del siglo XXI donde los capitales extranjeros ayudan a que los países desarrollan como conclusión de la conversación la nueva constitución no abre ninguna puerta a inmigraciones descontroladas ni nada de ese estilo es importante dejarlo claro como se va a debatir Gabriel 20 segundos por favor que tengo que decir aquí por los cuales también hay que rechazar la constitución es porque va en contra del orden normal y corriente de lo que implica los valores y principios en favor de la vida en favor es decir yo no puedo acostumbrar en una sociedad a que la muerte es una solución ok Catalina no decir que muchísimos países viven de la remesa aunque nos parezca increíble varios países de Centroamérica varios países del Caribe no es exclusivamente de Venezuela esto no tiene que ver con que yo estoy defendiendo a Venezuela y solo decir que México solo me parece decir que me parece abominable lo que dice Franco Parisi porque Gabriel con todas sus opiniones que tenga respecto de Maduro le acaba de matar dinero a su hija 15 segundos Magdalena bueno la migración es un problema que efectivamente lo que yo planteaba la gente migra para estar mejor pero aquí lo claro es que esa situación también hoy día por ejemplo yo quiero irme a una cosa histórica perdón nuevamente René pero efectivamente está este derecho eso de migrar yo creo que migrar es un derecho humano pero en la historia ha habido varios casos en los que se ha decidido cerrar encerrar a una población en el caso si nosotros miramos cuando en un estado fallido el caso de las dos Alemanias eran iguales eran iguales pero la gente migraba de la Alemania democrática curioso como se llamaba a la Alemania federal porque estaba mejor económicamente la gente quería estar mejor y como se les estaba yendo todo los encerraron entonces entendamos que aquí la gente quiere estar mejor y por eso mismo hay que tener una migración controlada para que puedan estar mejor porque si la tenemos descontrolada no solo ellos están peor sino que los chilenos también y se genera una muchas gracias Magdalena Mervilá terminamos otro capítulo más de Sin Filtro muchas gracias Gabriel Catalina bueno mi compañero y mi pandilla siempre todos los récords batidos en internet agradecemos a nuestros auspiciadores Soho Publimetro Vidal Calín 45 by Director Bite Me Burger y que más algo más quieren que ah si quieres estar en Sin Filtro arroba guión bajo Sin Filtro TV no arroba Sin Filtro guión bajo TV y los auspiciadores también nos pueden escribir si quieres estar junto a nosotros me hablan 17 personas a la vez acá nos vemos mañana que estén muy bien muchas gracias chao 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalín Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by Director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina